A mi mamá. Madrecita, tú me quieres, pero yo te quiero más. Son tus besos, tu caricia, mi mayor felicidad. Si tú lloras, no hay pena, si tú ríes. Oh mamá, cante el día, cante el viento y hasta el sol a las mamás. Todas las mañanas, sueño al despertar. Yo de mi corazón, me voy a besar. Al abrir los ojos, miro a dónde está. Quieren mi servicio, veo a mi mamá. Ellas visten de ternura, consejeras del camino. Avanzan siempre seguras, dan protección, dan abrigo. Manos tibias que acarician y que arrullan melodía. El puntal de la familia, fuente de las alegrías. Son bálsamos a nuestro cuerpo, son alimento a nuestra vida. Siempre acumen nuestros sueños, nuestras madres tan queridas. ¡Feliz día de las madres! ¡Más!